Entonces, Saverio, ¿cómo se utilizan los mensajes? Los mensajes se pueden utilizar de diferentes maneras. La forma más usual es la repetición. Se pueden repetir también con diferentes técnicas. Usando la postura de indalo, que es la postura de apertura, al abrir los brazos, nosotros podemos repetirlo tres veces, en voz alta, luego descansamos los brazos, luego lo volvimos a repetir tres veces en voz baja, y descansando los brazos otros segundos, y luego lo volvemos a repetir mentalmente. Esa es una manera, le llamo las tres voces. También se pueden recitar como un continuo, como si fuera un mantra, mientras caminamos. Podemos escribirlo, en fin, hay varias fórmulas y varias técnicas que utiliza el método INDALOG CODEX, para lograr que ese mensaje llegue al lugar donde tiene que llegar, que es al sistema inmunológico, para que lo asimile como una instrucción precisa y genere cambios. de la piedra.